Seguimos adorando a nuestro Dios y en esta oportunidad tenemos con nosotros a Cáles Lohuima, él con nosotros. ¡Adiós! Si lo hiciste ayer, lo volverás a hacer. El león rugirá y su viento trae tu fuego, tu fuego. Alguien puede cantar conmigo, sí, el león. ¡Sí! ¡Vamos! Alguien puede levantar sus manos y adorar conmigo con fuerza esta tarde. Dile, el león. ¡Sí! ¡Súbelo! Una vez más profetizamos, sí, el león rugirá. Alguien puede asumirnos, sí, el león. ¡Sí! ¡Sí! ¡Súbelo! ¿Dónde están los que creen para un milagro esta tarde? Sube tu adoración arriba. Si, ¡Vamos! Si, el león. ¡Sí! 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 ¡Súbelo! ¡Sí! ¡Súbelo! ¡Sí! ¡Súbelo! Hay sanidad porque estás aquí Hay sanidad porque estás aquí Hay sanidad porque estás aquí Hay sanidad porque ¿Alguien puede cantar conmigo fuerte? Hay sanidad porque Que se escuche Que se escuche Sube, sube Hay sanidad porque Una vez más profeta Hay sanidad porque ¿Dónde están los hijos legítimos? ¿Dónde están los que le hacen la guerra al infierno? ¿Dónde están los hombres y mujeres? Let's go Si él le sale Sale Vamos a Si traen su fuego Let's go, let's go, let's go, let's go Si él le sube 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 Se pudre el yugo A causa de la opción A causa de la opción A causa Chama Let's go ¿Dónde están los hijos de Dios? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Anhelamos ver tu gloria aquí Como agua en el desierto Te deseamos Te deseamos Dios Levantamos ante ti Un altar de adoración Cantamos el cielo La tierra La tierra Se unen, se unen, se unen Me parece que alguien quiere saltar aquí Me parece que alguien quiere sacudirse aquí El cielo La tierra Se unen, se unen, se unen Llama Gloria One more time El cielo La tierra Se unen, se unen Para darte gloria Los que tienen fe Los que están listos Cantan conmigo Vamos arriba El cielo Que se escuche La tierra Se unen Para darte gloria Yes Gloria Gloria Él se humilló hasta lo sumo Pero recibió un nombre Que es sobre todo nombre Jesucristo Jesucristo El mismo Dios de ayer Mañana Y para siempre El cielo La tierra Alguien puede profetizar Alguien puede profetizar Alguien puede El cielo La tierra Se unen Se unen Para darte gloria Yes Levanta tus manos Levanta esa mano arriba Cuantos creen que Él está aquí en este momento Cuantos creen que Él está aquí en este momento Canta conmigo Aquí estoy A tus pies No tengo nada más Que darte que todo Mi ser Y un corazón Humilde y quebrantado Apasionado Que necesita Agradarte a ti Alguien puede abrir su corazón Cantamos juntos Y elevó mi voz En adoración Todo mi ser Y todo mío Es tú y yo En tus brazos de amor Y en tus brazos Abráza mejor Abráza mejor Abráza mejor Sé tú mi pastor Mi guarda Una vez más fuerte La bebe mi voz De arriba Elevo mi voz En adoración En adoración Dile a todo Y todo mi ser Abra tu corazón Dile en tus brazos Y en tus brazos Y amo Abráza mejor Sé tú mi pastor Sé tú mi pastor Cuántos aman al Señor Esta tarde Si decidieras Quitarme todo Si decidieras No perdonarme Si decidieras No proveer Hasta de Sería yo capaz De amarte igual Si no vinieras A dar tu vida Sube tu voz Si no vinieras Y darle un rumbo A la mía Si te aferraras A tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras Lo que te pido Hasta dejarme En el olvido Sería yo De amarte igual ¿Cuál es tu respuesta? Vamos arriba Dile Desde ya quiero Que el mundo Que no te busco Por conveniencia Si estoy aquí No es con Tú eres dueño De mi existencia Y yo te Sin entenderlo Pero yo te No se trata No se trata De lo que me das Y ni de lo que has Cristo Cristo yo te Sin entenderlo Sin entenderlo Pero yo te amo Te amo Te amo Porque tú eres Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi padre Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi Dios Las voces arriba Canta conmigo Y yo te No se trata No se trata Cristo Cristo yo te Te amo Por quien tú eres Te amo Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi Dios Cuántos le aman instantáne Ignorando